Sí, la verdad que creo que es un partido muy duro, con un gran nivel yo, subiéndome encima de la pelota, levantó que bien y bueno, estaba muy fina también. Después creo que se mezclaron un poco de las dos cosas, yo bajé un poco y se atunció sin nivel y se empezó a darme menos pelotas, pero también por el hecho de que yo por ahí estoy impresionada más. Pero bueno, la verdad que me llevo una expectación buena desde el primer set, después siento que tuve chances en el tercero para ponerme tres iguales, pero bueno, creo que era un partido duro, lo sabía, ya tiene estilo de juego suplitar al mío, entonces ahí se confundió un poco. Pero bueno, la verdad que triste porque me venía sintiendo bien, no me quería ir, me gusta jugar acá, me encanta jugar en Argentina, entonces más que nada, mucho dolor por tener que irme así. Hola Lourdes, acá Lautaro Miranda de Radio Más de Deró, pregúntate un poco la sensación de irte aplaudida y casi ovacionada del curso central Guillermo Vilas, si bien por supuesto no ganaste el partido, sí me imagino que eso es una buena manera de despedirse del torneo en la participación individual, ¿no? Por supuesto. Sí, obviamente, creo que el partido estuvo bueno, fue entretenido, un partido largo, obviamente las derrotas super duelen así, bueno, creo que a nadie le gusta perder, pero sí, sin duda fue un partido jugado, un partido entretenido, en mi parte me echó muchas cosas para mejorar, creo que venía, como dije antes, mantuvo un primer set muy bueno para mí, y después me costó mantenerlo y seguir de la misma manera, pero bueno, siempre tratan, estuve tratando ahí de buscarle la vuelta y quizás muy positiva, pero bueno, es un poco mala de suerte que me tocó contra mi compañera de doble, que por ahí nos conocemos más, pero bueno, así hice tenis, son cosas que pasan y tengo que seguir trabajando. Hola Lourdes, Bautista Cozima de Deró, tenis, preguntarte cómo evaluás tu año hasta el día de hoy. Hola Lourdes, sí, la verdad que creo que es un año bastante positivo, ascendí bastante en el ranking, tengo progresos en mi juego, creo que estoy jugando mejor, avances, entonces eso me pone, me da confianza para seguir, y bueno, obviamente la idea mía es seguir mejorando, seguir progresando, y bueno, que los contados y el ranking sean una consecuencia. Joel Katz. ¿Cómo estás Lourdes? Buenas tardes. Teniendo en cuenta esto que decías, que sentís que has tenido un buen año, que has estado progresando, ¿qué objetivos te planteás en el corto plazo? Teniendo en cuenta que está terminando la temporada, se va a venir un nuevo año, ¿qué objetivos te planteás para el 2022? Bueno, creo que estoy allí, muy cerca de la cualidad australia, entonces a corto plazo sería ese el objetivo, entrar a la cualidad australia sería increíble, así que sí, faltan un par de torneos todavía para sumar, así que espero que pueda sumar esos puntitos que me faltan, y bueno, siempre seguir mejorando, seguir progresando y seguir mejorando mi juego. Sí, de nuevo, Andrés Guizolfo, quería consultarte, porque me gusta saber el pensamiento de todas ustedes, no es muy común que se jueguen este tipo de torneos en la Argentina, cerca de casa y demás, ¿cómo crees que se ve esto reflejado o que va a servir en cuanto a las jugadoras? ¿Y cómo ves el nivel en general del tenis femenino argentino, teniendo en cuenta, más allá de los resultados que se dieron en esta primera ronda? ¿Cómo ves vos el nivel del tenis argentino y en cuánto influye este tipo de torneos en casa? Gracias. No, es algo increíble, por eso también un poco parte del dolor de la derrota es por eso, ¿no? Porque primero que me gusta, me encanta jugar en Argentina, entonces me hubiese encantado seguir jugando partidos acá, en la cancha central, que la verdad todo eso me encanta, la energía que tiene la gente, pero bueno, después que sean torneos acá es algo increíble, que por ahí hay muchas chicas que no tienen el ranking para jugar este tipo de torneos argentinas, y sin embargo están ya sea por una invitación o por lo que clasificaron en la cual, entonces yo creo que esas chicas tengan la posibilidad de medirse con chicas de alto nivel, y como bueno, las chicas que hay, es algo muy bueno, entonces impulsa también a todo el tenis femenino, creo que es algo muy importante, siempre este tipo de torneos están lejos de casa, y tener la verdad un torneo tan grande, habla del enorme esfuerzo que hicieron los organizadores para poder hacerlo, entonces para mí súper agradecida con todos, con Tenim, con todos los organizadores, espero que se pueda repetir, porque la verdad que lo están haciendo increíble, y es una oportunidad muy buena para todos. Gracias. Hola Lourdes, hablábamos antes, después de Córdoba, después de la Billie Jean, y también hablabas de la posibilidad, un objetivo claro, que es estar en las qualis de Gran Eslama, ahora nombraste la Quali de Australia, que es un objetivo lógico, no solo por nivel y por partidos, sino por lo económico, quiero que me cuentes, quizás no cambia nada, pero quiero saber en tu situación particular, cuánto cambia de tranquilidad económica, en caso de que vos tengas un ranking para jugar Quali de Australia, y Quali de Roland Garros, por ejemplo, o ya el tener un piso de poder jugar las cuatro qualis, ¿qué te genera vos de tranquilidad, de planificación, en cuanto al económico, más allá de que vos sabés que el tenis va creciendo, es algo paulatino, que trabajás con Franco? Obviamente lo económico cambia un montón, ya también para tener una estructura de equipo más armada, por ahí con reuniones más grandes, que obviamente el Braxman es mucho mayor, entonces por ahí tenés la posibilidad de viajar con un kinesiolo, o con un preparador físico, que eso la verdad es algo muy bueno de tenerlo, y no siempre tenemos la chance de tenerlo, entonces es algo increíble, y más allá de lo económico también, para mí va más allá de jugar partidos buenos, de subir de nivel, que eso también es algo que al jugador le motiva mucho, a mí me motiva mucho el tema de subir de nivel, de jugar torneos a OLE de A, porque vos ves este sistema, y es mucho mejor que estar jugando torneos por ahí de menor calidad, casi en la OLBTA, o bueno, en el caso de los hombres, son entidades que protegen mucho más al jugador, entonces son torneos que están muy bien organizados, torneos que nunca faltan nada, entonces también más que lo económico, o sea, de ese tipo de torneos, para mí sería algo muy bueno, y por eso también le apunto a eso, y también, bueno, la diferencia de puntos que hay con otro tipo de torneos, Challengers, es abismal, entonces para mí va más por ese lado. Obviamente que lo económico es una enorme ayuda.